...noche, llega el momento de premiar a la mejor producción de televisión y este premio lo va a entregar el presidente de Capit, Mariano Chial. Qué difícil hacer esto, Dios. Gracias, Marce. Bueno, gracias. Me toca dar mejor producción del año. Y el ganador es... Un gallo para Esculapio. Otro premio más para Un gallo para Esculapio de Telefez, TNT, Cablevisión. Mejor producción del año. Me rindo. Mebalanced del análisis. Vol Fluso meará.